Hola, bienvenidos a Sabores del Cantábrico. Yo soy Tana. Hoy vamos a hacer un arroz marinero y para ello vamos a necesitar todo esto que veis aquí. Las gambas peladas y sin pelar. Unos mejillones que ya los hemos sacado. Bueno, tengo ahí el fumé, luego os lo enseño. Un calamar. También echaremos unos dos tentaculitos de pulpo. Buenísimo. Arroz, por supuesto. Y necesitaremos una cebolla, un pimiento, un diente de ajo. Tenemos aquí pimiento asado que luego utilizaremos para decorar. Lo que es bacalao fresco. Vamos a hacer unas almondiguitas chiquitinas que al final pondremos sobre la paella. Pan rallado, un huevo, harina de garbanzo, una harina especial para fritos de pescados, cúrcuma, ajo en polvo, sal, pimienta, perejil, aceite. También utilizaremos perejil fresco, pero tengo que ir al jardín a cortarlo. Por último, vino blanco y azafrán. Yo creo que ya os lo he dicho todo. Con todo esto vamos a comenzar a hacer un arroz marinero cantábrico. Esto es el fumé. El fumé se ha hecho con una espina de bacalao, con los mejillones al abrirlo, con las cabezas de las gambas. Y aquí tenemos un caldo que es imposible que el arroz salga mal, porque esto es lo fundamental para el arroz. Vamos a trocear el pescado lo más pequeñito que podamos. Como si estuviera picado. Ajo en polvo, pimienta y perejil. Una cucharadita de pan rallado. Como es muy poca cantidad, vamos a batir un poco el huevo y vamos a ir añadiendole lo que veamos que nos puede hacer falta. Si no lo necesitamos todo, no lo echaremos, porque las volverán muy húmedas y no será bueno para trabajar con ellas. Entonces, vamos a ponerle como la mitad y amasaremos. Si vemos que puede afectar la otra mitad, se la echamos, pero bueno, ya vemos que está bastante húmedo. Vamos a poner un poquito más de pan. Y lo vamos a dejar así que hidrate, no le pondremos todo el huevo. Le vamos a poner una gotita de aceite de oliva, solo una gotita, para darle sabor. Y lo vamos a tapar con papel film y lo vamos a dejar un poquito, mientras vamos partiendo y condimentando ya las verduras. Vamos a taparlo así, lo dejaremos en la nevera mientras seguimos con esta receta. Para sufreír todo el pescado, el marisco, vamos a condimentarlo. Todo tiene que estar condimentado. Independiente de todo lo que lleve, cada cosa tiene que llevar su condimento. Este es el calamar. Y vamos a condimentar también las gambas. Un poquito de aceite, por lo que vamos a saltear calamares, gambas y retirarlo. Bueno, sabéis que el calamar tiene dos cosas. O lo sacas, le das un golpe de calor, o lo salteamos un poco y lo sacamos, que estará tierno, divino, o si no, necesitará una media hora de cocción. Nosotros vamos a saltearlo y sacarlo. Lo vamos a retirar, por el momento. Vamos a saltear también las gambas. Vamos a saltear. Ellas enseguida van a ir dejando un aceite rosáceo. Bien, las vamos a retirar porque no queremos que se nos pasen. Vamos a echar un poquitito más de aceite, porque no tenemos mucho. Un poquito. Vale. Y vamos a empezar a sofreír. Vamos a poner lo primero, el ajo. Y echaremos todas las verduras. Vamos a poner el azafrán porque queremos que ya vaya dando sabor y que vaya soltando su color. En este momento, añadimos los calamares de vuelta. Un poquito de cúrcuma para dar sabor y color. Vamos a echarle un poquito más. Tengo que deciros que, no sé si sabéis, que la cúrcuma es un colorante natural. Yo solo utilizo azafrán o cúrcuma. No utilizo colorante porque no tiene muy buen aceite. Pero cada uno puede hacer lo que quiera. Un chorrito de vino blanco. Vamos a dejarlo cocer 10 minutos. Solo 10 minutos. En el tiempo que lo tenemos hidratando, ha secado un poco. Vamos a echarle un poquito más de huevo. Porque ya remojó el pan. Y bueno, puede llevarlo. Las iremos colocando para luego pasarlas otra vez por un poquito de harina. Ya ven, las vamos a freír para tenerlas preparadas. Las secamos a un papel secante y las reservamos para ponérselas al final. ¿Por qué ponemos esto así? Porque si ponemos pescado, el pescado en la cocción se deshará. Y no quedará nada bonito. Vamos a echarle el arroz. Yo voy a poner una taza. Es arroz jazmín. Si no lo habéis probado, probadlo. Tiene un sabor y un aroma riquísimo. Vamos a freírlo un poquito. Se coge aquí sabor. Y vamos a echarle el caldo. El caldo, por favor, siempre caliente. Va a comenzar a hervir. Bueno, ahora cuando empiece a hervir vamos a medir cómo está. De sal. Está muy aproximada porque mi caldo ya va con su sal, con todo. Pero aún así vamos a probarla. Está perfecta. No necesita nada. Vamos a dejar que empiece a cocer. Vamos a dejar que empiece a cocer unos minutos. Y cuando lleve 5 minutos empezaremos a echarle todos los demás productos que lleva. Ya veis que en la vitro no es fácil cocerla. Entonces voy a esperar aquí un poco y luego la llevaré a terminar en el horno. El horno tendrá un calor siempre igual. Bueno, vamos a añadirle mejillones. Las gambitas que están veladas. Vamos a colocarle las gambitas. Y el pulpo. Vamos a ponerle un poco de pimiento asado que le da un sabor excepcional. Y vamos a taparlo con un papel de horno a piel. Y lo vamos a llevar al horno 10 minutos. Y ahí lo terminaremos. Aquí tenéis. Bueno, ya veis. Recién salida del horno. Mirad. Mirad que suelto está este arroz. Bueno. Os voy a servir una ración para que veáis. Bueno, mirad. Está riquísimo. Bueno, ¿qué os voy a decir yo? Que soy la que lo hago, ¿no? Bien. Si os gusta, por favor, lo hacéis. Y me dejáis saber cómo os fue. Me comentáis si necesitáis. Si os puedo ayudar. Lo que vosotros queráis. Pues mirad. El aspecto es genial. Pues el aspecto, os lo podéis imaginar. Como sabe, está buenísima. Si os gusta, me dais un like. Os suscribís. Y nosotros nos volveremos a ver. Ah, y si necesitáis. Para cualquier consulta que necesitéis. Ingredientes. Cualquier cosa. Tiempos. Yo estoy aquí. Me lo dejáis en los comentarios. Y seguro os contesto. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!